El Ministerio de Economía Familiar realizó una capacitación con un grupo de emprendedores artesanos que pertenecen a una cooperativa que trabajan el bambú. Se está trabajando con la cooperativa de artesanos de bambú, que descompone de 11 protagonistas de la economía familiar. El día de hoy estamos hablando, bueno, primeramente de un proyecto piloto y segundo de la importancia de lo que es la asociatividad. Si bien estamos claros de los procesos de actualización que viven las cooperativas día a día, los procesos de industrialización y todo lo que es cadena de valor agregado hacia sus productos. En primer lugar quiero decirle que fui beneficiada con 105 plantas de bambú, por lo tanto soy productora de bambú. También, como dice usted, el beneficio que ha tenido la mujer ha sido muy importante y el gobierno también que ha podido apoyar a las mujeres en este sentido. Yo soy artesano parte de hace cinco años en que nuestro buen gobierno nos dio la oportunidad de darnos las capacitaciones para este rubro. Con unos pocos conocimientos de carpintería que tenía, pues me fui entusiasmando y prácticamente digamos que a este tiempo que estamos ya llevando ya tenemos un programa de parte de la cooperativa. Pues hemos venido trabajando organizadamente en lo que son diseños de los productos, trabajar con un poquito más de calidad establecido en las capacitaciones, ¿verdad? De acuerdo a las normas. Desde el departamento de Carazo para Cronicate N8, Cintia Larios, Espinosa.